Muy buenas a todos señores, señoritas animales, si lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de GTA 4 señores Estamos en la recta final, os lo digo yo, en la jodida recta final Sal coño, calvo Ah no, tenía gorra, no sé si es calvo Taxi, taxi, joder que casualidad, no, tú quieto Tú te jodes ahora A ver, vamos a visitar... ¿Quién tocaba? Creo que tocaba Jim, eh Vamos a ver Jim, vamos a ver La última visión fue la de Marta Y esa fue de Elizabeta Así que sí, toca Jim Por lo tanto vamos al Jim, a ponernos fuertes ¿Habéis visto? Joder, como juego con las palabras, es increíble A ver, a ver, a ver Venga, vamos dentro Portugal, que raro pone Portugal Vale, a ver Bad Standing Y luego... ¿Pero, señor? Johnny, recuerdas Ray, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tengo los bancos de mi? Tengo un boss con un periódico paranoico Y tengo un chico que me pido en la cadena de comida con un cabello como un chico de la cocina de la cocina Hehehe Las cosas son geniales ¿Sí? Suena como mierda para mí, pero ¿qué? Entonces, uh, ¿por qué estás aquí? He oído que los chicos están teniendo un pequeño interno ¿De dónde oído eso? ¿Por qué te dejo de Ashley? ¿Estás amistada con Ashley? Todo es amistada con Ashley, tú chico. Ya sabes, es un buen chico. Un poco de libra, pero, ya sabes, necesaria un amigo. Ray nos dijo a como es Brian. ¿O sí? ¿Dónde? ¿Y cómo lo haces? No te rompiste mi bolsa, ¿vale? Me hablé a Brian un tiempo. Y escuché, entiendo de dónde vienen ustedes. Y en una vez, no me dices. ¿Cuántas muñeces quieren que todo el mundo sea mi invitado? You're all adults Sorta But right now, I need calm Billy's on the inside I need a steady flow of merchandise So it's in my interest To see that you boys calm things down End this little squabble And get back to work See yous later Yeah, see you later, Ray Yeah, bye, buddy So what do you think, Johnny? I think that guy makes my skin crawl But now that you mention it, so does Brian Right now, he's our problem God damn it! Brian was my brother Yeah, he was But so were a lot of people I don't feel like that shit means too much anymore So? So I'm gonna go pay Brian a visit And see just what that fat fucker's problem is See you all later De acuerdo Ve al piso franco de Brian Ha salido un error al principio de la escena Que no se me olvide quitarlo Y bueno, Ray Cochino va apareciendo Eso está bien Vale, entonces Cuidado A ver Brian que nos cuenta Porque ese cerdo es un traidor Siempre me ha olido mal Ese tío Pero muy mal Y yo intuyo que en algún momento Algo más tendría que pasar con Billy, ¿no? Al final es con Billy el tema Billy es el Jefe El presidente de De los Lost Aunque esté en la cárcel Y ahora ya no lo sea Pero lo ha sido, joder Joder Por lo tanto Yo creo que algo debe pasar con él Yo no sé si A Brian Lo mataremos Yo intuyo que a Billy Lo mataremos No sé por qué Pumba Jódete Hostia Lo he reventado Oye, si está muy lejos Pille un taxi, ¿eh? Es que macho Pensaba que iba a estar más cerca, tío Se supone que la cárcel Estaba en Alderney Me acuerdo por Jerry McCreary Sí, creo que está por aquí Ya, ¿eh? Sí, sí, sí Está por aquí Y vamos a ir luego Al personaje aleatorio Que no se me olvide Bueno, fuera de grabación Me motivé mucho ya Con el tema de las citas Ya no hay más diálogos Se supone que no Vale, vamos a ver Brian está protegido En su piso franco Hostia, vaya piso, ¿eh? Sin ventanas Me ha visto, ¿no? Elimina a Brian, Jim Creo que eres demasiado laxo Con Terry Clay, tío Llámalos para que te ayuden ¿Qué dices? Oye, pues se encaja, ¿eh? Yo creo que encaja Vale Hostia Suena muy, pero que muy bien Vale Esta llamada ha sido diferente, ¿eh? Al pedir refuerzos De acuerdo Supongo que es esto, ¿no? Pero Debe ser esta Ni de coña ¿Y dónde se la lanzo, tío? ¡Tío! A ver Hay cosas que explicar aquí Tío, eso de la granada Es una estafa Tío, eres un cerdo Me has engañado, capullo No, de verdad, tío ¿Cómo sacamos a este cerdo, tío? ¿Cómo sé yo qué ventana? Se rompe Voy a salir, tío Paso Es que de verdad No veo el chiste No sé Te lo digo en serio Había una ventana rota Pero luego aquí Yo no veo ninguna rota Venga, cerdo ¿Dónde está Brian? Me estoy dando, ¿eh? ¿Quién me ha sacado toda esa vida? Que le reviento la cara El capullo este Uh, cuidado No me asustes, joder Time to say good night, Brian Aquí salimos, ¿no? Vale, vale, vale Todavía hay que subir A ver, ¿cómo subo, tío? Por aquí No Que le den a Brian Cuarro Venga, prengado Brian, estoy aquí Aquí está Jack Coño, el lavabo Johnny's here Una referencia al resplandor, ¿no? Supongo Cuidado La tele Rotita Ya no la verás Chaval Joder, qué guarro, tío Ah, que me está disparando ¿Quién es el hijo de perra Que me ha disparado? El subnormal este, tío ¿Quién es el imbécil este, tío? Tío, de verdad No lo he visto ¿Dónde se ha escondido? ¡En mi culo! No, chaval Tú no sabes con quién estás tratando, tío No lo sabes, joder No, no En serio Es que no lo he visto Tío, ahora no tengo chaleco Bueno, hemos llamado a Clay antes Terry Vamos a ver Ya que ha pasado esto Aprovecharemos Yo siempre, chaval Pero no sé, tío Eso de que lo asuste No, no, no No puedo, tío Yo lo que quiero es un taxi Ir a buscar armas Voy a intentarlo Tío, es que ni de coña Hago esto sin chaleco De acuerdo De acuerdo Os esperáis O sea Ni de coña, vamos Aquí tengo Si me alejo ¿Pasa algo? Por la ventana Los ocupantes huirán Eso es mentira Sigo sin encontrar Donde, coño Hay que lanzarla, tío Espérate Necesito chaleco Es que si no hay chaleco Imposible No pasa nada Por irme, creo O sea, de momento Brian se ha escapado Coño Bueno, pues nada Oye, mira Sin querer Pues mira Otra cosa Felicidades, Brian Has escapado No vas a volver A hacerlo Sí, sí Un momento Un momento Vamos a esperar Seguramente hay una llamada Voy a esperar Por supuesto Ya que está pasando esto Tío No voy a ser tonto O sea ¡Gem! Se me ha escapado Chaval Perdón Ni perdón Ni hostias Vamos para allí Lamentable Eso sí Muy lamentable No me esperaba Yo ¿A quién llamo? Da igual, ¿no? Da igual Lo importante es llamarlo Eso es sacarlo por la ventana Sigo sin entenderlo Tío A ver Clay de nuevo Bueno Creo que la llamada Es la misma Pero eso Es que sigo sin entender Dónde quiere lanzar La granada Tío Os lo juro Es que se ve Que están rotos Tío Ah, vale Ah, vale, vale Esto se puede disparar Brian Vale, pues Si sale por la puerta de atrás Obviamente puede pasar esto Lo que pasa es que aquí No hay como Vale Ha muerto Brian Y han desaparecido Mis refuerzos Ay, ay Que exploten su cara Cuidado Por supuesto Hombre, ya mostraré En el vídeo de la misión Pues el momento ese En el que estábamos Ahí dentro Y lo mataremos Y lo mataremos ahí dentro Porque por lo visto Parece que hay una escena de muerte Ha salido el circulito ese Cuando vas a ejecutar a alguien Así que eso lo mostraré ahí Pero bueno Pero bueno, ya está Se acabó Brian Tío Tenía pinta de que esto Tenía que pasar Vamos a esperar Perfecto Os toca visitar a Elizabeth Pero antes de eso Vamos a Jim Deberías dormir Deberías dormir en el viejo apartamento De Brian Él no va a volver por ahí Seguro que es mejor Que esa vieja cama del club Hostia, que bueno Vale Ah, mira Es aquí Justo aquí Bueno, vamos a ver Por donde entro Bueno, el cuerpo de Brian Ya no está por aquí Bueno, vamos a ver Si sé entrar Vamos a saltar Pam Pam Quiero ver como es El piso franco Me da curiosidad A ver Está todo ya arreglado De repente Bueno Pues ahora tenemos Esta casa para nosotros Joder Esa revista Biker girls Vale ¿Podemos ver la tele? Vaya cagada de tele Madre mía Menuda castaña Señores Y el espejo rotísimo Pues vamos a subir A ver qué pasa Que no la hemos visto A la casa Porque como nos ha matado Un pringado Que no sé de dónde ha salido Pues Eso sí No podemos entrar Ah, sí Aquí sí Pero la otra puerta Estaba cerrada Joder Vaya asquerosidad Esta está cerrada A ver Por aquí ¿Qué hay? Sube, coño Uy Hostia Aquí están las armas Que se nos ponen También por Las gang wars Señores Nada mal Absolutamente nada Nada mal Y aquí puedo yo dormir Y aquí es donde estaba Brian Que ya lo mostraré En el otro vídeo Tío Y esto está cerrado O sea que esta es la última zona Increíble Pues no me quedaba mucho ¿Dónde estaba El capullo que nos ha disparado ¿Dónde coño estaba? Tío Si aquí hay una mesa Que no lo entiendo Tío La lógica de Rockstar En el culo Tío A ver Más arriba Se podrá ir No sé cómo Tío Había uno arriba No se puede ir Tío ¿Cómo coño subo yo? Había un capullo ahí Tío Bueno vámonos Pero había un tío ahí arriba Joder No puedo subir A ver Quiero salir Solo hay una entrada Por lo visto La delantera está cerrada Bueno Pero bueno Está bien saber Que tenemos otro piso franco Hostia Vale Genial Vamos a ver Las motos de regalo ¿Dónde están tío? O sea Las motos que me dejan En los pisos francos Por superar Cosas secundarias Deberían estar por aquí Venga chaval Que tú puedes Debería estar por aquí Alguna moto Mirad Ahí están A ver Esta es una Pero Ah la otra La otra está aquí también Esta es una Hakuchou No esta no es Esta es la que me regalan ellos Creo Innovation A lo mejor también me regalaban Esta pero no me acuerdo Por qué Esta es La Hakuchou Creo que una de las recompensas Era por las 12 carreras Y la otra era por los encargos de Stups Creo que era por eso Pero bueno En los respectivos vídeos Lo indico Vamos a ver Que vamos a hacer Tenemos muy lejos Elizabeth Lo tenemos lejos todo Todo está lejos Un taxi Vamos a intentar Jugar al billar Creo Primero un taxi Joder Joder Si veo que tardo mucho En encontrar un taxi Vale Ahí hay uno Vamos a jugar al billar Se supone Al billar No sé Depende si me pilla Muy lejos Depende si me pilla Muy lejos Ya veremos A ver Terry Por ejemplo Esto de quedar A secas Ya lo he probado Y no sé que cojones Es porque siempre salta El contestador Ah Vale Quedar es ir al club Vale Eso está bien Pues vamos a ir al club La T De Terry Vamos a ver Claro Es verdad Hay que hacer algo Tío Los pulsos Eso es lo único Que no he hecho yo todavía El tema de los pulsos Hay que hacerlo A ver Terry ¿Dónde estás? Hola Terry Entra en el club Con Terry Venga vamos Échale un pulso A Terry O juega las cartas Un piso más arriba Vale Creo que está Todo más arriba Entonces A ver El tema de las cartas Yo no sé cómo va Pero de momento No hay nadie A lo mejor No se puede hacer aún Podemos jugar al billar Perfecto Al menos tenemos Un billar en el club Está bien saber esto Hombre Está bien saber ¿No? Quedar Significa solamente Quedar con uno No con los tres Más arriba ya no hay nada O sea El tema de los pulsos Y de las cartas A lo mejor No se puede hacer aún Pero habrá que esperar En algún momento Lo quiero hacer Porque yo recuerdo Que aquí se jugaba Las cartas Tío ¿Qué te pasa? Estás todo el rato Chocándote Te daré una hostia Aquí hay algo No de momento No hay nada Bueno ya Cuando se pueda Hacer lo haremos Tío Creo que no se puede Ahora Bueno pues ya se podrá Vamos a jugar al billar Mira al final Era algo que yo quería Lo de quedar Lo he hecho Un poco sin querer Porque yo fuera de grabación Le he dado a quedar Mil veces Y en todas me he saltado El contestador Y de repente no Pues genial Porque lo del pulso No se puede tío Está todo vacío No hay nadie Habrá que esperar Jugaremos al billar Un poquito Pues mira tío No sé No hay Es que no hay No hay otra cosa La culpa es del juego No mía Habla con Rockstar A ver Tío En el centro Coño Pam Perfecto Somos las rayadas Vale Empezamos bien A ver si la otra Deja de moverse Ah puedo darle A cualquier bola Bueno pues Metamos la otra La lisa Claro La primera que metamos Creo que no es la Que se confirma Todavía Ahora somos la lisa Entonces Pam Hemos metido Otra rayada Genial El juego haciendo De las suyas Hay una lisa Ahí cerquita ¿Qué ha pasado ahí? Hay un bug ahí Tío Bueno ya está El juego haciendo De las suyas Fuera de grabación He de decir que yo Ya he ganado La partida del billar No me acuerdo a quién Mirad mirad Habéis visto el bug ese Tío Madre de dios Que bien va esto Va metela blanca Anda Metela Gracias A ver Vamos a intentar Meter la azul Un poquito más aquí Correcto Uf Muy fuerte No quería tirar Tan fuerte Porque el juego Hace trampa A veces Eh Habla bien Perfecto No metas la blanca De momento Gracias Con un poco de suerte La roja Perfecto 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 ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Perfecto Señores Esto es una maravilla Solo me quedan dos Creo Imposible ya esto Imposible A ver si desde aquí Bueno Le vamos a facilitar Una creo No 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 la hemos metido De milagro Tío Era nuestra Joder Ya empieza Madre mía Esto huele A catástrofe Vale A lo mejor mete la mía Porque estás listo Uff Cuidado No sabes ni cómo Has hecho eso Vale Ahora metamos la ahí Correcto ¿Qué haces? Es tontísimo Es que es tonto Nació con un problema El calvo este Nació con un problema Señores Perfecto Ahora sí Como la falles Te pego dos hostias Que te crece el pelo Te lo digo en serio Perfecto Bueno Tenemos la marrón Bien Pero la negra Está en medio Creo Eso va a ser el problema La negra A ver Necesito cambiar la vista Puedo hacer un milagro así Pero necesito mucha fuerza Tío Como coño Pam Es imposible El juego hace trampa Tío Habéis visto la vista cenital El juego me indicaba Que iba a ir en dirección A la otra Pero no Por lo visto no Bueno pues nada Chaval Victoria tuya El juego Te ha premiado a ti No sé por qué Venga sí Mis cojones en tu cara Chaval Este la va a meter Madre mía Es mi oportunidad Para remontar esto Tío Es mi oportunidad Es gilipollas Tío Menos mal Creo que No se la ha puesto Ya está He perdido Me ha faltado fuerza El puto juego Es un tramposo Tío No quiero saber más De este capullo Terrícola de mierda Te pego una hostia Te reviento Te pego una hostia Tío Te pego una hostia Tío Bueno El tema de los pulsos No sé cuándo aparecerá Pero por lo visto Debe ser cosa de la trama Que no aparezca ahora Y el tema de las cartas Igual Es algo que yo quiero hacer Tío No hemos hecho ni una Ah vale Me alejo Pues me alejo Se acabó Tanto rollo para eso Lamentable Os lo digo A menos se ha averiguado Que En qué consiste el quedar Ya no hay más diálogos Ya os lo he dicho O sea que da igual Pero el tema de los pulsos A ver en qué momento Puedo hacerlos Tío Quiero hacerlos Joder Vale hay un taxi Ahí un momento Sal Taxi Taxi Vamos a visitar Al personaje aleatorio Creo Está por aquí No puedo ir directamente No sé por qué No me deja A ver Fuera No aparece el símbolo Del personaje aleatorio En el taxi Así que voy a quedarme cerca Pero es que no sé Quién coño es No sé qué requisitos Hay que cumplir Así que Eso El ritual Ya lo haré yo Fuera de grabación Un momento Un momento ¿Qué ha pasado aquí? Un momento Terry Me alegra verte por el club Gracias Esto ha salido Por el tema Quedar con él En el club Supongo Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dave Dave Grossman Soy amigo de Billy Nos conocimos en el club Un amigo de Billy ¿No? Bueno, bienvenido con eso Bueno, hey No lo he visto En un tiempo Pero, hey Espérate Me necesito un favor ¿Qué? ¿Qué soy? ¿La asociación de la vida de la vida Oh, mira Estoy desesperado Take mi watch Take mi fleece Take mi cosa I'm fucking desesperado Estoy moriendo aquí ¿Por qué? Estoy siendo blackmailado Por mi secretario Ella dice que la toquí Y no hice nada Ella arruinó mi vida Y no hice nada Eso es unenso ¿Qué, hombre? Look, it'll break My daughter's heart She's saying That I looked At her tits Because I did that I suppressed her She is a fucking moron But my wife Is not a kind woman She'll get one whiff At this One whiff And she'll rip My life to shreds I'm a lawyer And I'm getting ass raped By the law Can you imagine What that feels like Mercifully, no All I need for you Is to intimidate Her lawyer Just make him Get her To back down So you want me to go Put the fear of the Lord In a lawyer And you're going to pay me for it Shit, Dave Why don't you say so In the first place Solid man Interesante Ve a Denver Eiffeniu Y encuentra el abogado Abogado Vamos para ahí A ver Abogado ¿Dónde estás? Vamos a ver En qué consiste Este personaje aleatorio Ahí tenemos un taxi ¿Estoy por pillarlo? ¿Está muy lejos? Nah, está aquí al lado Que te den taxi Entre aquí abajo y todo Llegó antes Ahora mismo estaría bajando Del taxi O sea, de la moto Subiéndome al taxi Ya estaría indicando Dónde ir Y ya habría llegado Seguramente Pero tampoco hemos tardado Mucho más Joder El abogado se deja en coche Hostia Pues mira, hemos hecho bien En no ir en taxi, tío Persíguelo Intimídalo Yo lo voy a intimidar ¿Dónde está? Ahí Voy a intentar dispararle Cuidado, la poli A ver, cerdo Ven aquí No me gustan Estas tonterías Chaval Ven aquí Que te abro en canal No creo No creo que Me metas tú Mucho, eh Pringado La poli, tío Por la cara No lo sé Quizá sí, quizá no Si tienen ojos Pero qué, qué Pringado Ven aquí No sé hasta dónde puede llegar El pringado Este, la verdad No te queda nada Yo creo que esa hija Pues desgraciadamente Se va a quedar sin padre Porque me parece Un pintamon A ver A ver Hombre, va saliendo diálogo Pero bueno Son líneas Tampoco es importante No, no, hombre Tengo que litigar Lo que hay que hacer Por lo visto Y ahora que Tengo un buen Tengo un buen Lóguero, hermano ¿Sí? Bueno, en mis libros El único buen Lóguero Es un Tío Así me gusta Así me gusta Que nos entendamos Tío Ya está Este Esto era Un poco cortito 500, hostia Vale Muy corto, ¿no? Bueno, ya veré Si hay alguna cosita más Como dejarlo Escapar Supongo que eso también Influye en algo Pero no sé en qué Porque no tengo El número telefónico Del capullo aquel Así que no creo que Influya realmente Bueno, vamos a ver Dave Grossman Tío, lo único que tengo Y que forma parte De las misiones de Stups Es esto De Bryce Book En el vídeo de la misión Creedme que hay llamadas aquí Que pueden salir Y que son increíbles Pero solo las puedo mostrar En ese vídeo Porque ya Aquí es imposible En esta cuenta O sea, en esta partida Es imposible Porque Si guardas la partida Tras recibir Este número telefónico Y cargas la partida Ya no sale Ninguna llamada Tío Hay que hacerlo Antes de cargar la partida Si no la has cagado A ver Elizabeth Es tu momento de gloria Ven aquí Ahora sí, ¿eh? Señores Elizabeth siempre tiene Cosas potentes Y no tenemos Nada más en el mapa Por lo tanto Tras superar esta misión A ver qué ocurre Pero tengo curiosidad Mucha curiosidad Voy a dejar el taxi Aquí por si acaso Venga, Calvo Déjalo ahí Perfecto Vamos a ver Cómo se llama la misión A lo mejor Tiene más Elizabeth aún Después de esta Shifting Waist Andres Y te dice Leave a me alone She knows how I like it You don't need to tell her shit Leave my Hey, Johnny Hey, what's happening Andres Shut the fuck up Te quedas para comer Huh? Eat Oh, yeah No, 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 no We gotta go Shit's gotta get done Alright Some other time No, I don't think There's gonna be another time Shit's closing in All these snitches All over the place You fuckin' hear that On your wiretap, Andres You fuckin' hear that Maybe you guys Should get rid of him And sell this coke later, huh You want us to take Marta off your hands Look after her Until the heat's gone You ain't gonna Give your hands On my baby girl You only gotta worry About yourself And selling that coke You don't gotta worry About me And you don't gotta Worry about her neither Okay Okay Come on, let's do this Yeah, we out, son Adios, amigos Andres Gonna be waiting for you That's right I'm gonna be waiting for you And you And anybody else Who shows up, okay Because that's the way I roll Huele a que Sí Huele a que aquí ya Ha matado a Manny a escuela Jim Son tiempos jodidos, tío Recuerda que te hice Pueden ayudarte Si la mierda se pone difícil Vale, espérate Quiero diálogo primero No creo, ¿no? Bueno, creo que sí La verdad Porque Marta En su segundo diálogo Nos dijo algo No hay llamada a nadie Al final, tío Cago en todo Overnight express Bueno, la culpa Ha sido de ella He empezado a disparar ella Defenda el design de los polis Ah, bien Oye, la cámara A ver, la cámara A ver, la cámara Por favor, tío Hostia Tío, que me preocupa El helicóptero este Nada mal, ¿no? Ahí hay uno Que no llegó, tío Desde aquí Bueno, yo no disparo Está guapa esta misión, ¿eh? El truco realmente Es disparar al conductor Bueno, esta es una misión Para quedarse sin municiones Bueno, ¿qué pasa Con estos vehículos? Aguanta mucho, ¿eh? No puedo leer, tío Es imposible, tío Hay otro delante No veo nada, tío Madre, coño Tío, ahí me han reventado Los guarros A ver si se acerca más No ves, tío Con el capó No puedes conducir, tío ¿Cómo estás viendo lo que hay? Si fuera realista Me acabo de quedar Me acabo de quedar Petrificado Vale, hay más Bueno, cuidado Bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Y ese coche? Vale A qué derecha Esta no es la derecha Bien, bien, bien Va, chavales Estabilad Joder Hostia Qué pedazo de misión, ¿eh? Bueno, a ver si explota ya, ¿eh, no? Sale humo Pero nunca llega a explotar Me está tocando los huevos Voy a tener que cambiar de arma, tío No puedo Vale, vale Pum, pum, pum No está mal, ¿eh? No está mal No está mal Vale, vale Ese los parará a los otros Porque está en primer lugar Perfecto, vámonos Señores Somos una máquina, tío Ahí, ahí Bloqueale Buah, madre mía Cómo le bloquea, ¿eh? Sin duda Sin duda Que se jodan Cuidado Delante, delante No, 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 no Qué bueno, tío Que bueno, tío Ha, that was a wild ride, Malcolm Thanks for making room on that pushy pad Ha, always space for you, Johnny boy And maybe we should get us a room together At the Jefferson Motel I heard you and your brothers like that Hardcore, hard rock bonding shit Quit these flirtations, Pete We gotta take this shit back to Liz Right, right Catch around, Johnny You wanna kiss your daddy Whoa, there Peace out See you boys later See you boys 3000 Hostia, yo creo que de momento es la mejor misión de este DLC Tremenda misión, sin duda, tío Qué pasada Elizabeth Tengo aquí un recado Gracias Gracias por avisar Porque la van a meter en la cárcel Ella ya lo sabe Eso es porque ella ya sabe que se ha cargado a Manny Escuela O sea, eso ya ha ocurrido Voy a llevarme el vehículo de poli Lo siento, chaval No creo que lo necesites Bueno, está muy bien Supongo que necesitaremos O sea, habrá alguna llamada Hay otro personaje random por ahí A ver, cómo subo yo Cómo salgo de aquí, tío Por ahí Esa moto que me han dejado ahí Se ve guapa, eh Ashley me llama ¿Anda? De acuerdo Pues ahí está ya Una misión de Rey Cochino Vale, lo que voy a hacer es Claro, si yo llamo a Rey Cochino Quiero ver cómo suena su contestador No, no dice nada ¿Y de Ashley? Por probar, eh No ¿Esta moto qué? Todo el Tick Custom Esta moto Ese nombre no lo he leído en mi vida, eh A ver si va a ser una moto exclusiva Tras superar esta misión, eh Me la voy a llevar y la voy a guardar Sí, 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 sí Esta sí Ya sabéis que en los GTA siempre hay vehículos exclusivos Que solamente aparecen No menos que está muy lejos, tío Solamente aparecen Pues tras En mitad de una misión Ashley, mensaje Cariño, necesito verte Ven pronto, beso De acuerdo Vamos a ver si ahora al llamarla Ocurre algo, tío Tranquila, iré, iré Pero hay una llamada, eh Ya hemos visto, tío Está guay, eh Siempre hay llamadas con Ashley Ya está, ya está Aunque me ha dicho de ir a su casa ¿Dónde está, tío? ¿En el mapa sale? Sí, ahí está la A La hemos visto ya Vale, perfecto Voy a guardar la moto, eh Pero la voy a guardar en el otro piso franco Porque es que no sé cuántos vehículos caben en el que... En el del club En el del club ya tengo un coche Que es un Buffalo FBI La otra moto que tengo ahí A lo mejor la quito, eh Porque si es una de las que me dejan de regalo No necesito tener una barca de ahí Pero esto, esta moto sí que la voy a guardar, eh Voy a mirar un momento, Clay Motos Double T Double T Eh, eh Ya puedo pedirle esta moto a Clay Pero aquí no pone Double T Aquí pone Double T Custom Custom Mmm Yo por si acaso la voy a guardar, eh Presiento que es exclusiva esta Bueno, eh De momento El tema de los pulsos Clay Un mensaje de Clay Yo ni he oído que se te ha variado la Hexer Llámame, la arreglaré y te la llevaré Anda Gracias En qué momento se me ha variado Bueno, está bien, ¿no? Ir recibiendo mensajitos No sé si quedará alguno, pero De momento vamos a ir a dejar la moto No creo que quede mucho, sinceramente Voy a mirar en internet, eh A ver si hay alguna novedad Seguramente haya algo Pero no lo sé Bueno, eh Vamos a ir de camino a la casa de Ashley Bueno, está bien En el siguiente vídeo ya tendremos Misiones Aquí está, ¿no? Ahí está Llamada desconocida Que te den, cerdo Vale, esta es una llamada desconocida Ya he recibido una Pero no la mostré en el vídeo episodico Sí en un vídeo de una misión Y... No sé Ya veremos quién es Ahí está la Hexer, ¿no? Bueno, esta moto la dejamos fuera He guardado esa Voy a ir al otro piso franco Aunque antes de ir allí Bueno, ¿para qué coño quiero ir al otro piso franco? Si el objetivo era guardar la moto No necesito ir al otro En el siguiente vídeo Supongo que empezaremos Rico chino Y luego Ashley Pero lo primero que voy a hacer es Ver si en el internet hay algo El tema de los pulsos y todo Todavía no ha salido Bueno, ya sabéis que aquí tengo yo cositas Esto es por las Gang Wars Repito A ver, hay algo aquí Hay dos correos Eh, no ha salido nada nuevo aquí, ¿no? No No hay nada nuevo En Whistle Esta tampoco No hay nada No hay noticias Nuevas Esto Creo que esto ya lo puse Esto salía en el juego principal Solo me queda comprobar El Public Liberty Online A ver si sale Si no tarda mejor Nada Lo de siempre Perfecto No hay novedades Hostia, ha acudado, ¿eh? Vale No voy a responder Pero simplemente voy a leer John, espero que estés bien Cuando leas esto Y que no tengas problemas con la ley La verdad es que dudo sobre esto último Pero un hermano puede hacerse ilusiones, ¿no? Ayer me dispararon Y a uno le volaron la pierna La semana pasada vi morir a tres niños Mi vida es una larga orgía de muerte y horror Al menos sé que estoy del lado de los buenos Te echo de menos, tío Tienes corazón ¿Y qué pasa con la vida que elegiste? ¿Qué te ha llevado a tomar decisiones estúpidas? Billy Gray No me fastidies Siempre fue un capullo Cuando estaba en el barrio Un idiota que se creía Jesús colocado Cuando teníamos 15 años Y tú tenías 10 Eso fue hace mucho Espero que no sigas con ese capullón Y perdóname por mi puñetero lenguaje Vas a desperdiciar tu vida Por un tío que ni te me haría encima Si estuvieses ardiendo Sé que lo hemos hablado mil veces Pero es que ahora tengo mucho estrés Tu hermano Mickey Ya responderé yo Fuera de grabación Spam Bueno, esto quien lo quiera leer, señores Oye Que lo pase bien leyéndolo Pero ahí se queda Y ya está, señores Yo estoy guardando los correos spam Me parecen curiosos Y ya está, señores Lo voy a dejar El tema de los pulsos Tío, estoy por informarme Porque a lo mejor es que En algún momento Desaparecen y vuelven a aparecer Ya veremos No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima No me enrollo más No me enrollo más